Muy buenas compañeros, bienvenidos a Frankie Quest, soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo rápido de Monster Hunter World Iceborne En el vídeo de hoy chicos, básicamente vengo a traer un pequeño truquito para poder subir lo que serían nuestros compañeros felines, nuestros compañeros buscatrufo Como sabréis, a medida que acabamos en el juego, iremos desbloqueando diferentes razas de felines que nos podrán ayudar para poder hacer escacerías más amenas, ¿verdad? Bien, no sé si sabéis, pero hay que subirlas prácticamente casi todas y es un poquito coñazo Vamos a por ello ir un momento a nuestro camarada feline Y si nos vamos a la parte de acá, ¿vale? En la unidad con el camarada podremos ver los niveles que tenemos Como digo chicos, si no tenéis ningún tipo de feline de este tipo, o por ejemplo no los habéis desbloqueado todavía Simplemente os voy a recomendar, o mejor dicho, os voy a poner ahora mismo una etiqueta justo por arriba Donde os llevará entonces a esta lista de reproducción con el que tengo las guías de cada uno de los felines Como digo, básicamente aquí estamos viendo ahora mismo de fondo los temas de cuando nos somos amigos de un buscatrufo en concreto Nos ha dado ciertos amigos, ¿vale? Como es el tema del bosque primigenio y tenemos los yagras, que esto don, etc. para poder monture y demás Pero eso no nos interesa, lo que interesa sería el buscatrufo en concreto Que veremos que tenemos pillavillos a nivel 4, defensores a nivel 5, trovadores a nivel 4, sacadores a nivel 5, bla, bla, bla La idea es, ¿qué es por qué hago este vídeo? ¿Cómo subir eso de manera rápida y en poco tiempo? Pues muy sencillo chicos, vamos a hacer uso de un pequeño truquito Para ello vamos a ir un momento, vamos a representar la realidad porque vamos a tener que hacernos una armadura O usar una cigua o otra cosa, lo que vosotros queráis La idea es que la habilidad que necesitamos más que nada es esta Vamos a abrir nuestra herramienta de habilidades, vamos a navegar armadura, ordenamos por habilidad Y la que tenemos que buscar es esta Vale, alcance extendido Esta habilidad en concreto, la que vamos a necesitar para poder hacer este truquito ¿Por qué? Muy sencillo, lo tendréis cuando tengamos todo Básicamente, estar lleno de esta habilidad, creo que con un nivel me da y de sobra Porque con un nivel ya afecta, sí Vale, con un nivel nos va y de sobra, así que Hace cualquier pieza que veáis por ahí O si queréis también creo que hay una cigua, si no recuerdo mal Alcance entendido Mirad, aquí está chicos, vale Este sería la cigua que os estaba diciendo Básicamente cigua de amistad También podéis cogerla, si tenéis por ejemplo cristales con la línea suficiente Lo podéis crastear, vale, sin ningún tipo de problema Yo es que me faltan, no sé dónde lo haré gastar esos cristales Pero me faltan, vale Pero bueno, como os digo, solamente necesitáis una pieza Vale, podéis buscarlo por ahí O si tenéis joyas o adornos, también podéis usar las joyas y adornos Como os digo, no hace falta tener ningún tipo de armadura aparte Así que vamos a ir rápidamente a hacer esto Me hago una pieza cualquiera Y enseñaré el truco Yo por ejemplo voy a hacerme esta misma armadura del fantasmal alfa Que me da un nivel 1, vale Tal cual, no me hace falta nada más Esa misma, va Hacemos una marcha La rasteamos Nos la equipamos Solo tenéis que buscar una habilidad que tenga O sea, solo tenéis que buscar una pieza de armadura que tenga esa habilidad, vale Con que tenga nivel 1 es suficiente Una vez la tengamos Lo que vamos a hacer es básicamente Irnos al alimentario Tener Aunque tengáis pociones o megapociones me vale Lo mejor es que tengáis pociones Para que pueda afectar a los compañeros Bien Pues ahora lo siguiente que haremos es lo que vosotros necesitéis Por ejemplo Vámonos a lo que sería camaradas felines Y aquí nos vamos aquí, vale Vamos a subir los pillabichos ¿Dónde están los pillabichos? En el bosque Que es justamente la zona inicial Estarían aquí, bosque prigenio Si necesitáis subir los boa boa Pues irías a Arroyos Carcha o lo que sea, vale La idea es ir a un sitio en concreto Donde estén estos felines o buscatrufos Los pillabichos si no recuerdo estaban en el árbol La parte superior Así que vamos directamente al árbol 17 Vale, estamos en el top del árbol Los pillabichos están básicamente por aquí cerca Así que vamos para allá Vamos a ir a buscarlos Simplemente para que se nos una a nosotros, vale Eso es lo que tenéis que hacer Y bueno compañeros Una vez que hemos llegado hasta la zona donde están los pillabichos Lo que tenemos que hacer simplemente es contratar a alguno de ellos Como veréis en pantalla El trampero experto Y nos volvemos otra vez al campamento 17 O cualquiera de ellos que haya en el mapa Vale, vale cualquiera El tema es que esté la encargada cerca Ok Bien Ahora Para que funcione el truco Lo que tenéis que tener es Como dije antes El tema de habilidad Alcance extendido Y Como opcional Pero también bastante necesario O recomendado Es que también tengáis expuesto el tema de comida gratis Que no lo mencioné antes Ya que con esa habilidad Vamos a ahorrarnos ciertos suministros Ok Porque la idea es muy sencilla Como veréis de fondo En plan casi que bucle Lo que voy a hacer es simple Es tomarme una poción Vale Esto afectará a dos compañeros O sea Tanto a Heracles Que es mi gato Como el buscatrufo Hablaremos con la encargada Y esta nos dejará entonces Recibir recompensa Al recibir recompensa No nos va a dar nada Obviamente porque no hemos hecho nada Pero si nos va a subir la experiencia Del pillabicho Como veis de fondo Vale Y con hacer esto un par de veces Repetidamente Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Sin salirnos de la investigación Sin terminarla Recordar Solo tenéis que darle a recibir No terminar Podemos subir nuestro pillabicho Hasta nivel 10 Sin ningún tipo de problema Y como digo Esta misma mecánica Lo vais a hacer Con los otros buscatrufos Como por ejemplo Los escuderos Con los tramperos O con los boabobas Lo que haya larga Vale Os va a servir para todo Simplemente tiene que ser La misma mecánica Irás al mapa que queráis Donde estén estos buscatrufos Los reclutáis Vais a donde está la cargada Tomáis la poción Con alcance entendido Y comida gratis Para ahorrarla Recordadlo Muy importante Y ya simplemente Esto va a ir dando experiencia Le vamos a recibir recompensa Y así sucesivamente Vale Como digo Es un poco tedioso Porque es hacer lo mismo Una y otra Y otra vez Pero es la forma Más eficiente Que hay ahora mismo Para hacer esto Si poco sudaca Con chapa Este truquito Pues simplemente Lo único que tenéis que hacer Como opcional Para poder subir los buscatrufos Es lo mismo de siempre Cogéis Los reclutáis En el mapa donde estéis Antes de hacer la investigación Que estéis haciendo O misión O lo que fuera Y simplemente hacéis La investigación O misión Con ellos Si se os mueren Volvéis otra vez Donde están ellos Volvéis a reclutar a otro Y así sucesivamente Vale La idea es que terminéis La misión Con uno contratado Si poco sudaca Cuando termináis misión No tenéis un buscatrufos No pasa nada Porque si ya lo habéis usado Aún así Subirán de experiencia Pero bueno Esa es digamos La forma más complicada Y aparte que tardaréis El doble Usad el truquito este Mientras podáis Y nada Espero que os sirva De mucha utilidad Porque recordad Que este tipo de cosas Va a servir Para cuando hayáis La otra submisión Que subiré Cuanto pueda O a tener terminada Que es el tema De buscar El tema de las fotos Y todo tipo cositas Que fue la nueva mecánica Que añadieron En Ice War ¿Ok? Sin nada Copies Sin más dilación Voy a dejar simplemente Con lo que sería Esto de fondo Para que veáis Un poco Las habilidades Que va desbloqueando El pillabichos Y esto va a ser Exactamente igual Para todos Y nada Nos vemos en el siguiente Suscribiros para más Dadle a la campanita Para estar al tanto De cuando subo El siguiente vídeo Y como no Espero veros En el siguiente Un saludo Los deseo Feliz casa Y hasta pronto Chao Chau 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 Gracias.